Mi nombre es Cristóbal Espinosa y soy el líder de lo que es el área de desarrollo y nube en Movic. Lo primero que les quiero hablar es un poco quién es Movic, quiénes somos. Nosotros somos una firma de servicios profesionales especializadas en TI, genéricamente una consultora de TI y con un gran enfoque en tecnologías Microsoft. Nosotros creemos altamente en el valor de la especialización y justamente por eso durante los 16 años de vida que tiene la organización nos hemos especializado y enfocado en esta tecnología. Igualmente un tema muy importante es que somos socios de Microsoft. Trabajamos muy fuertemente con lo que es el área de servicios de Microsoft en México y en Latinoamérica y para lo cual somos el socio número uno en la entrega de los servicios en México y en Latinoamérica. Ahora les quiero compartir un poco la visión de la empresa. Pues yo creo que es algo muy importante y demuestra el espíritu. Y se las voy a leer primero. Lo que buscamos es ser el socio más relevante en la transformación digital de nuestros clientes, impulsando el talento y la innovación para generar un impacto positivo en la vida de nuestros clientes y sus usuarios. Y aquí hay tres puntos muy importantes que quiero recalcar con respecto al espíritu de la organización. Primero es el talento. Al final de cuentas somos una empresa que para nosotros el talento es lo más importante. Sin él no podremos existir y justamente es lo que queremos impulsar y desarrollar. Y un poco más adelante les vamos a platicar por qué. Luego la innovación. Al final de cuentas al ser una organización tecnológica, tenemos que estar siempre al pendiente de los más recientes avances tecnológicos y cómo ellos pueden ayudar a nuestros clientes. Y por último, el generar un impacto positivo. Buscamos que todos los proyectos, todos los clientes que atengamos y todo lo que hagamos siempre tengan el objetivo de generar un cambio y un impacto, ya sea en los clientes de la organización, en los empleados o en los clientes finales. Ahora, un poco qué es lo que hacemos. Nosotros ofrecemos cuatro principales servicios a nuestros clientes. El primero le llamamos transformación de nube. En este servicio lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a moverse de una operación en sitio a la nube, ya sea a nivel infraestructura o a nivel desarrollo, desde cero o actualización. Hacemos también, apoyamos a emprendedores en lo que es el desarrollo de software como servicio. Estos tipos de emprendedores pueden ser emprendedores dentro de una organización o emprendedores que quieran atacar al mercado. Y los acompañamos desde el diseño, la implementación, la liberación y el mantenimiento de sus sistemas. Complementando estos dos servicios, tenemos servicios administrados con los cuales a clientes que el área TI no es su primordial enfoque o que no tienen un alto dominio de la nube, les ayudamos justamente a poder tomar el control de la nube y poder optimizar sus recursos y poderla manejar de manera eficiente. Y por último, la asignación de especialistas, que es cuando algún cliente tiene una iniciativa disruptiva, pero que la quiera gestionar él. Él se quiere hacer cargo de toda la gestión y todo el plan. Nosotros le ayudamos dándole a las personas y el equipo que pueda ayudarle a cumplir esto. ¿Con quiénes hemos trabajado? Como mencioné, al ser socio de Microsoft, trabajamos con clientes primordialmente, con muchos clientes de Microsoft muy grandes. Primordialmente, algunos que menciono aquí es el SAT, la PGR y Walmart. Proyectos interesantes y muy importantes que hemos hecho, por ejemplo, en el SAT, es el sistema de declaración anual junto con Microsoft, que todo el país utiliza cada marzo y abril. Formamos parte del equipo que lo desarrolló. En la PGR, por ejemplo, desarrollamos el sistema que iba a recibir las denuncias ciudadanas en estas elecciones. Entonces, son algunos de los ejemplos de los sistemas de alto impacto que desarrollamos con Microsoft. De manera personal, clientes de industria privada y pública con los que hemos trabajado, por ejemplo, el registro único de vivienda, en los cuales ayudamos a transformar completamente sus sistemas, de ser una tecnología Java on-premise a ser una tecnología Microsoft en Azure, en la nube, o en GBM, que los ayudamos en algún momento a poder hacer lo que es su sistema de home broker móvil. Y algunos ejemplos de emprendedores que tenemos aquí es, por ejemplo, Yellow Box, que es un sistema de software como servicio que está orientado a las escuelas para poder llevar el rastreo de los transportes escolares. Poder saber mi hijo a qué hora lo recogieron, dónde va y a qué hora lo voy a esperar. O Talenti, que es un sistema, un marketplace de músicos que une a personas que están buscando servicios de música para sus eventos, con profesionistas que los ofrecen. ¿Qué tecnologías utilizamos para el desarrollo de todos nuestros proyectos? Pues primordialmente utilizamos lo que es tecnología Microsoft, lo que es .NET, pero justamente siguiendo el empuje de Open Source de Microsoft, pues impulsamos lo que es lo NetCore para poder trabajar en lo que es Linux y Windows y Mac OS. De la misma manera, obviamente trabajamos con los estándares Open Web, lo que es HTML5, CSS3, JavaScript, Frameworks como Angular, que es el principal que utilizamos, y también podemos llegar a utilizar algunos otros como React. En la parte de la nube, utilizamos lo que es, impulsamos Microsoft Azure, en la parte tanto de cómputo almacenamiento, como Big Data y Machine Learning, por ejemplo. Impulsamos lo que es las arquitecturas de microservicios, con tecnologías como Docker, bajo Kubernetes o bajo Service Fabric. Y también abrazamos fuertemente lo que es DevOps, con la herramienta de Microsoft, que se llama Azure DevOps, de tal forma que aseguremos la calidad y una continua liberación de los sistemas que trabajamos. Ahora, ¿cómo trabajamos internamente? Nosotros nos organizamos en lo que llamamos prácticas. Y tenemos seis prácticas principales. Y yo creo que es una de las prácticas muy interesantes de la organización, es que realmente hay para todo el mundo en la organización. Tenemos la parte de nube, en la cual lo que concentramos es el conocimiento y las mejores prácticas orientadas a la implementación de sistemas en la nube a nivel arquitectura y a nivel infraestructura. Tenemos la parte de desarrollo, que claramente es una parte sumamente importante, en la cual definimos metodologías, mejores prácticas, estándares y obviamente el desarrollo y el conocimiento de todos los lenguajes de programación que utilizamos. Tenemos la parte de DevOps, que utilizamos para poder implementar cuatro pilares importantes de DevOps en la organización y en nuestros clientes. La cultura, la cultura que pueda adoptar y aceptar lo que es este proceso continuo. La automatización de procesos y de tareas repetitivas. La medición de los resultados de las actividades y de los sistemas que tenemos de tal manera que hagamos mejora continua. Y el compartir y el reutilizar. Tenemos la parte de calidad, en la que buscamos asegurar la calidad de nuestros sistemas desde tres puntos principales, funcional, desempeño y seguridad. La parte de UX, UX es muy interesante porque para nosotros UX es un habilitador del éxito de nuestros sistemas. Si al final de cuentas un sistema se libera y no es utilizado, no se puede considerar un éxito. Mediante UX y prácticas como desde diseño visual, diseño de interacción, usabilidad, arquitectura de información, buscamos entender el sistema, entender al usuario final del sistema y llevar esta información a la implementación de tal manera que el sistema sea altamente aceptado. Y por último, la parte de inteligencia artificial. En la cual lo que buscamos es mediante la utilización de servicios cognitivos, machine learning o big data, poder hacer sistemas inteligentes. De aquí, de esta práctica surgió algo muy interesante que es un producto interno de la compañía que se llama Constanza. Es un motor de asistentes virtuales, bastante robusto y muy enfocado al lenguaje español. Al final del día, los asistentes virtuales y los sistemas de bot, por así decirlo, están muy orientados al lenguaje inglés. Nuestro motor, mediante el lenguaje natural, tiene grandes capacidades para entender y procesar el lenguaje español. Tanto así, que un cliente que no mencioné, es el Infonavit, quien lo utilizó para implementar su más reciente asistente, bueno, sistema de asistente virtual en su página. Entonces, y todo esto lo enmarcamos en prácticas ágiles de desarrollo. Intentamos manejar en los proyectos lo que es Scrum, o una variación de Scrum, dependiendo las necesidades del cliente. Entonces, dicho esto, le voy a ceder la palabra a Mari Carmen, que es nuestra gerente de Atracción y Talento, para que hable un poco de la cultura y por qué estamos aquí realmente. Muchas gracias. Yo soy Mari Carmen Suirais, soy gerente de Atracción y Talento de Movic. Y bueno, me da un gusto estar aquí con ustedes. Como bien lo platicaba Cristóbal, nosotros estamos buscando el desarrollo de todos nuestros colaboradores, manejamos diferentes planes de desarrollo en lo que serían los planes de carrera de las diferentes prácticas. Bueno, aquí tenemos algunos visitantes que me gustaría presentar. También está la gerente de UX Designer, que es Marian. Y bueno, la intención de nosotros, y sobre todo por la parte de desarrollo, es que ustedes tengan la oportunidad de crecer, no sólo como desarrolladores back o desarrolladores front, sino sí orientarlos a la parte full stack. Tenemos oportunidad de crecer hacia la parte de release, arquitectos de software, y obviamente todo estar integrados a lo que serían las nuevas tecnologías, como dentro de lo que vimos, trabajamos con Azure. Dentro de la cultura que manejamos, buscamos estar muy integrados con una cercanía fuerte. Manejamos eventos, bueno, tenemos eventos. Cada viernes último de mes celebramos a todos los cumpleaños. Pueden ser pizza, tacos, depende del evento, para que no se duplique. Tenemos unas instalaciones que son muy cómodas, son instalaciones abiertas, donde los lugares, puedes tomar cualquier lugar para trabajar. Regularmente se tienen los daily meetings, que a través de Scrum, y a partir de ese momento ustedes ya eligen el lugar donde quieran colaborar. Tenemos los eventos, tenemos un kick-off cada año, y una revisión a los seis meses. Ahí hay unas imágenes. Tenemos áreas de diversión e integración, como sería la mesa de ping-pong. Tenemos unas hamacas también, que se pueden tomar ahí una siesta. Tenemos área de golf, el golfito. De ese lado están las que serían las áreas de desarrollo. Y bueno, pues sí buscamos tener eventos de participación, como por ejemplo, la parte de cuando va a Santa Claus. Nosotros participamos en tapitas para el cáncer, obviamente estamos ahí participando fuertemente. Y también, por ejemplo, en recolección de juguetes para el 6 de enero. Dentro de las prestaciones que nosotros manejamos, tenemos lo que sería el seguro médico, dental y óptico, está cubierto. Tenemos flexibilidad de horario y también manejamos home office. Los viernes a partir de las tres de la tarde, tenemos viernes de cerveza. A las siete lo cortan, por cierto, para que sí, para que de ahí cada quien se va a donde quiera. Bueno, principalmente sí buscamos esa integración, esa parte de familiaridad. Los comentarios que recibimos de nuestros colabores es que se percibe un clima cálido, un clima integrado de trabajo, en donde estamos colaborando. Es decir, si alguien se atora con algo, siempre hay esa cercanía para poder resolver los temas. Y obviamente, la cercanía que también se tienen con los líderes de práctica. Es decir, el gerente de práctica es alguien que está atendiendo y resolviendo las dudas de sus colaboradores, ya sea del área de calidad, de desarrollo, de UX, de Analytics. Y bueno, pues sí buscamos obviamente que se puedan hacer esas integraciones. A veces las líneas entre las prácticas son muy delgadas y tenemos grupos interdisciplinarios, como bien lo comentaba Cristóbal, en lo que serían los equipos de implementación e investigación en el chatbot de Constanza. O también trabajamos con el chatbot de Luis, principalmente de Microsoft. Se han estado haciendo para clientes a nivel internacional, las integraciones con este tipo de lenguaje. Dentro de lo que implica para nosotros la tecnología, tenemos el plan de carrera, está alineado a lo que sería C Sharp, JavaScript, manejamos S3, HTML5, la parte de Azure, todo lo que tiene que ver con web service, web roles, store procedures, storage. En la parte de Big Data también estamos trabajando. Ahí integramos tecnologías Microsoft y también tecnologías no Microsoft para la parte de programación en Scandale y temas de Hadoop. Tenemos también la parte de Data Insight o análisis de datos con la parte de integración de datos, que es muy importante. Y bueno, estamos creciendo hacia otras líneas. Algo que sí voy a decir es no hacemos gaming, no hacemos hasta este momento IoT y tampoco hacemos CRMs o RPs porque no es el rol. Nosotros somos desarrolladores y queremos seguir desarrollando. Tenemos también, si me puedes apoyar. Tenemos un programa, ahí tiene un recuadro, que es el semillero MOVIC. Nosotros lo hacemos cada año y bueno, trabajamos principalmente con las universidades. Está abierto a cualquier universidad y nosotros iniciamos en este mes de marzo la difusión del programa. En abril hacemos la selección y en el mes de mayo ya estamos iniciando la capacitación. Es un programa de tres meses donde tienen una parte teórica, lo que serían cuatro horas al inicio del día y las otras cuatro horas están trabajando en proyectos o en temas prácticos acerca de lo que están aprendiendo. Entonces, tuvimos el año pasado oportunidad de trabajar con la Facultad de Ingeniería, con el Instituto Politécnico Nacional y bueno, tuvimos mucho éxito, la verdad nos sentimos muy orgullosos del grupo que salió y bueno, sí nos gustaría que si ustedes, ya sea que estén interesados o tienen amigos interesados, pues puedan participar en este programa. Muchas gracias. Gracias.